La Secretaría de Salud de Guanajuato decidió pelearse a nivel institucional con el secretario general de la sección 46 del sindicato de esa institución. Ayer en un boletín oficial reprochó lo que llamó doble discurso esgrimido por este funcionario sindical. De acuerdo con la dependencia estatal, Bernardo Rodríguez Contreras, líder del Sindicato de Trabajadores de la Salud en Guanajuato en la sección 46, se ha reunido en diversas ocasiones con funcionarios de la Secretaría donde acepta las condiciones y negociaciones establecidas para luego, cuando sale de ahí, arremeter contra la titular del Hospital General Regional de León. En el comunicado de prensa, la Secretaría de Salud dice lamentar la manifestación efectuada por algunos miembros del sindicato y reiteraron que sus demandas no son competencia de la directora Angélica Maldonado, sino, y aquí lo curioso del asunto, del gobierno estatal y de la federación. Bueno, el gobierno estatal se supone que es a través de la propia Secretaría de Salud. En el comunicado también señala que Rodríguez Contreras realiza vinculaciones personales con otras de carácter laboral, lo cual repercute en incidentes como la manifestación que se celebró a mediados de esta semana, en la que un grupo que no tenía representatividad con respecto al número de empleados del nosocomio se manifestó públicamente sobre el tema y más en otro evento. El gobernador Miguel Márquez Márquez dijo que la mesa de diálogo está puesta con los trabajadores al mismo tiempo que hizo un llamado para que el servicio se siga ofreciendo en el Hospital de León. También dijo que durante los tres años que le restan a la actual administración no se construirán más hospitales, porque en Guanajuato es urgente invertir más en personal que en infraestructura. Dijo que sólo se va a terminar el nuevo Hospital Regional de León con una inversión de 1.300 millones de pesos, lo cual será lo último que se construye en la entidad hasta 2018. Márquez Márquez puntualizó que a pesar de los esfuerzos en el presupuesto estatal por contratar a más médicos y enfermeras, el déficit de personal es una realidad en todos los hospitales del Estado, por lo cual se le pide apoyo al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Hacienda se pueda disponer de partidas para contratar a más médicos y enfermeras. Estas son las palabras al respecto de Miguel Márquez. Nosotros ya no vamos a construir más hospitales, los que están en curso habrán de terminarse, cerraremos con este hospital nuevo de León y este hospital regional, pero ya no habremos de construir hospitales. Hoy la demanda son médicos y enfermeras y el tema ya está en la Secretaría de Hacienda, está en la Secretaría de Salud y lo que estamos esperando es la respuesta, no nada más para Guanajuato, es para todo el país. Entonces ahí está el tema ya planteado. Gracias.